La iniciativa que hoy vengo a presentar es de especial relevancia dado que tiene por objeto el fortalecimiento de la autonomía de los tribunales electorales locales. En primer lugar, se propone regular que los conflictos laborales de estos tribunales se resuelvan de manera interna sin que sea necesaria la intervención del Poder Judicial de cada Estado. Y en segundo lugar, dotar de una autonomía presupuestaria a los tribunales electorales locales. No podemos hablar de una verdadera autonomía de estos cuando se depende económica y financieramente de alguien más. Como ustedes saben, el 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional en materia político-electoral que, entre otros objetivos, planteaba dotar de autonomía técnica e independencia a los tribunales electorales locales. Por lo que se refiere a los conflictos laborales, es necesario precisar que a nivel federal nuestra Constitución establece que los conflictos y diferencias laborales de los servidores públicos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, serán resueltos de forma definitiva e inatacable por el propio tribunal. En solamente 11 estados, se faculta a los tribunales electorales locales para que estos diriman conflictos laborales que se susciten tanto en tribunales electorales como en los organismos públicos locales electorales. En tanto que las entidades restantes no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir conflictos laborales en su normatividad electoral, dejando esta facultad al Poder Judicial de cada Estado, violentando el objetivo de la reforma político-electoral, que era precisamente otorgar la autonomía a los órganos jurisdiccionales electorales de cada entidad federativa. Por lo anterior, y con la finalidad de homologar y armonizar el marco jurídico en materia laboral electoral, propongo adicionar un numeral octavo al artículo 116 constitucional que faculta a los tribunales electorales de los estados para resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos y diferencias laborales entre sus servidores, así como los existentes entre los organismos públicos locales electorales y sus servidores públicos. Por otra parte, y en cuanto al segundo de los aspectos de la presente propuesta, es importante señalar que la reforma en materia político-electoral dejó pendiente un tema fundamental para otorgar una verdadera autonomía a los órganos electorales locales, la autonomía presupuestaria. Es del conocimiento de todos el control que se tiene por partidos y gobernadores en los procesos electorales a nivel local. Los tribunales electorales se han sujetado a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos del poder, edificando así instancias jurisdiccionales obsoletas que en ningún momento garantizan la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación. En la práctica, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores políticos locales para obtener presupuestos que les permitan tener recursos mínimos para desarrollar su función, situación que es completamente inaceptable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia de la autoridad jurisdiccional electoral hacia el poder político, lo cual provoca desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos. Si bien un paso importante de la mencionada reforma político-electoral fue quitarle a los congresos la facultad para integrar los tribunales electorales, lo cierto es que para complementar esta autonomía es indispensable que estos tribunales no dependan de manera alguna del resultado de los acuerdos políticos del momento, sino de una disposición constitucional que determine con toda precisión las bases sobre las cuales deben otorgarse estos recursos. Recordemos que la autonomía de los órganos electorales en México se ha visto impulsada por una necesidad política histórica de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno el desarrollo de las elecciones, así como la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional. Es necesario que el Congreso de la Unión retome la importancia de la función jurisdiccional electoral para la consolidación de nuestro sistema constitucional democrático. En nuestro país, algunos órganos jurisdiccionales locales cuentan con escasos recursos económicos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas. Existen casos de tribunales que no cuentan ni siquiera con oficinas adecuadas para realizar sus funciones, siendo evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación a mediano y largo plazo en las instituciones democráticas, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente. Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales garantizará la eficiencia de la justicia electoral tal y como sucede a nivel federal. Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al numeral quinto del artículo 116 de nuestra Constitución para que las legislaturas de los Estados garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdiccionales y se les asigne un presupuesto anual que no podrá ser reducido respecto del presupuesto asignado en el año inmediato anterior. Para ello, deberán implementar la normatividad financiera necesaria para hacer que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el cumplimiento total de sus funciones. En este sentido, es necesario que los congresos locales realicen las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para que la falta de recursos económicos y materiales no sea un impedimento para el correcto ejercicio y garantía de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y la reforma constitucional en la materia pueda tener plena vigencia y cumplimiento. Compañeras y compañeros, los invito a sumarse a la presente iniciativa que estoy seguro contribuirá a contar con tribunales electorales locales más eficientes que cumplan efectivamente con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, logrando así el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Es cuanto, presidente.